La pandemia seguramente ha generado pérdidas multimillonarias a nivel global con respecto al turismo y de eso vamos a hablar, de lo que pasa en el mundo. Ariel Umpierrez está con nosotros. Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el turismo. El turismo a nivel mundial, a nivel internacional. Que primero tenemos que verlo desde diferentes ángulos. Obviamente que desde el punto de vista económico, dado que el turismo es, aunque usted no lo crea, es el tercer sector en importancia de exportaciones a nivel mundial. Primero está el petróleo, después los productos químicos y en tercer lugar el turismo. Es una economía fundamental para muchísimos países. Obviamente que el destino principal y más importante a nivel internacional es París. Sigue siendo la que encabeza como destino internacional de preferencias. Después sigue España, Grecia, etc. Y en Latinoamérica no es menor el impacto del turismo. Dado que estamos hablando de un sector que representa algo así como 300 mil millones de dólares para toda Latinoamérica, empleando algo más o menos aproximado a los 20 millones de personas. Personas que están directamente vinculadas a la actividad del turismo. Es decir, aquel que maneja un hotel, la persona que atiende en un restaurante. Pero todo lo demás que está alrededor del turismo. Es un sector muy importante. Obviamente que cuando empezó la pandemia allí en marzo, lo primero que se paró fueron los viajes internacionales, los viajes regionales. En fin, el sector tuvo un impacto inmediato. Se espera, y esto lo vamos a ver en el transcurso de la charla de hoy, que el sector turismo vuelva a recuperarse rápidamente, pero va a llevar un tiempo todavía. En todo caso, el turismo no es solamente el impacto económico, la importancia económica que tiene para los países. También lo es el placer de disfrutar, de conocer otras culturas, de descubrir el mundo, de intercambiar conocimiento con otras personas que piensan de manera diferente, descubrir el planeta. Pero también lo es una forma de proteger los valores patrimoniales de cada país, de las regiones de áreas protegidas, de los animales salvajes, de los monumentos históricos, porque al no haber turismo, obviamente que se reducen los ingresos para proteger esas áreas. En el caso de Latinoamérica, los parques nacionales han decaído en cuanto a ingresos, recursos económicos, para proteger esas áreas que son fundamentales para el porvenir y el futuro de estos países. En el caso de Latinoamérica, estamos enfrentando un gravísimo problema que ya ha impactado, como lo digo, en muchísimas personas. En el caso nuestro, tuvimos la oportunidad de irnos a Calafate, allí al sur de Argentina, a 3.000 kilómetros al sur, en la Patagonia Argentina, 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para descubrir, en primer lugar, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prácticamente vacío, prácticamente vacío, pocos aviones, poco movimiento en las pistas, y al subir al avión, muy pocos pasajeros. Al llegar a Calafate, allí donde está el maravilloso, ese maravilloso destino que es el glaciar Perito Moreno, porque recuerde, Argentina es el principal destino turístico de Latinoamérica, está por delante de Brasil, del Caribe, de otros, en cantidad de personas. Estamos hablando de un destino muy importante, siendo Calafate, el glaciar Perito Moreno, uno de los destinos privilegiados. Lo que nos encontramos al llegar a Calafate fue, esencialmente, una situación muy despareja, con muy pocos visitantes, con muy poco turismo, cero turismo internacional. En el caso nuestro, los únicos que vimos fue una pareja de asiáticos, el resto eran argentinos que estaban visitando la región. Lo que nos han dicho los operadores es que de los 15 a 18 aviones que diariamente llegan en esta época, en el verano, a Calafate, están llegando solamente dos o tres. Hay pocos hoteles habilitados, hay pocos restaurantes. ¿Se imagina usted el impacto económico y social que tiene esto? Lo que sí nos sorprendió muchísimo, muchísimo, es ver lo que usted está viendo ahora en imágenes. En este caso es el Cerro Fitzroy, una de las maravillas, atracciones internacionales. Vienen miles, miles de personas a visitar este lugar, a descubrirlo, a escalarlo. Y lo que nos encontramos es que todos esos caminos, esos senderos, están prácticamente vacíos, cuando lo que nos han dicho es que normalmente están completos, están llenos. Lo que nos ha sorprendido aquí es, importantísimo, en todo el proceso es la casi obsesión por las medidas sanitarias, el uso del barbijo, el alcohol, y lo que nos han dicho los operadores de la región es que después del parate enorme que han tenido, su mayor preocupación es que esto no vuelva a producirse. Entonces hay muchísimos controles, muchísimas situaciones de riesgo, o incluso ellos están temiendo que pase cualquier cosa. Entonces, este es el escenario regional de Latinoamérica. A nivel mundial estamos hablando de una situación calamitosa, donde el turismo se detuvo en más o menos un 80%. Y cuando hablamos de turismo, hablamos de turismo recreativo. Pero tenga presente que para la actividad turística, entre comillas, también están los viajes de negocio, los congresos, los coloquios, las ferias internacionales. Todo esto se paró y se vino abajo de una manera estrepitosa. Estamos hablando a nivel internacional de algo así como 150 millones de empleos que se han perdido. Muchísimas empresas, es un sector donde está muy dominado por la pequeña y mediana empresa, el pequeño operador, aquel turista, aquel grupo turístico que lleva turistas de un lado a otro. En fin, esto ha sido muy, muy grave y realmente ha dejado un escenario muy preocupante. Entonces, para ver qué está pasando y qué futuro nos espera, tuvimos la ocasión y la oportunidad de conversar con Jaime Barbanos, que es el vicepresidente ejecutivo para Estados Unidos de una de las grandes multinacionales y globalmente muy importante, que es la empresa Arias. Esta empresa es la que gestiona la parte gastronómica de aeropuertos de Washington, de Nueva York, de Los Ángeles, de Milán, de París. Y si hay alguien que podía darnos una idea de lo que está pasando realmente en la operación de los grandes aeropuertos, era justamente Jaime Barbanos con quien tuvimos esta conversación. El turismo está en una situación realmente nueva para todos nosotros, con el mercado de pasajeros y de viajeros en dígitos totalmente nuevos, menos 70, menos 80%. Y para todo nuestro sector, pues esto es un reto. Al final nosotros, como muy bien has explicado, nos dedicamos a la restauración y el ritmo, pero principalmente focalizado en los viajeros, la experiencia del viaje. Entonces, desde hace un año, hemos visto cómo las restricciones derivadas de la pandemia han hecho que los tráficos bajaran primero en Asia, luego en Europa y finalmente en Estados Unidos de forma muy, muy, muy drástica. Ahora mismo estamos hablando de Estados Unidos, menos 70% de Europa, menos 80% de pasajeros. En diciembre, las compañías aéreas comunicaron que habían tenido que hacer un plan de empleo de más de 100.000 personas que ya no trabajan. De esas 100.000, 30.000 eran de la compañía más grande que hay en el mundo, que es American Airlines, 30.000. Pero también pensamos en todo lo que hay en un aeropuerto, ya sea un restaurante, o ya sea una tienda de duty free, o ya sea un servicio de coches de adquirir, o de las maletas, o de la limpieza. Eso en Europa son más de 150.000 empleos. ¡Wow! Pero también pensemos, muchos de los países, como España, o como Francia, París, que una parte muy importante de su actividad económica viene del turismo. Si esos aviones no vuelan, esas tiendas no venden, tampoco esa ciudad va a poder sacar partidos de eso. Entonces, si eso afecta a los hoteles, los restaurantes, los taxistas, el ocio, es un impacto directo sobre la economía. Entonces, eso al final nos llega a un punto en que muchas empresas han desaparecido ya. Se estima entre un 20 y un 25%. Entre un 20 y un 25% en Europa, en Estados Unidos es algo más, pero ahí digamos que renacen con mucha más facilidad. Entonces, otras de ellas están en estado crítico complicado y otras pues están adaptándose al cambio. Si somos capaces de redefinir el mercado y optimizamos todo lo que se tiene que optimizar, seremos capaces de adaptarnos, superar esta crisis, manteniendo una buena experiencia de viaje. ¿Y eso cuándo se logrará, crees tú, Jaime? Son mercados muy diferentes, tenemos apuntado muy bien. Uno es el mercado aeroportuario, que va a ser el que más tarde se recupere. Los expertos que saben más que yo, el más optimista de todos ellos, dicen que para el 2024. ¡Wow! Es cuando tendremos los mismos bolos que teníamos en el 2019. Todos los sectores han sufrido cambios importantes, no es el único, el del turismo. La gente seguirá teniendo la necesidad y la pasión de moverse. Y se acabará adaptando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mejorar todas las eficiencias que podamos mejorar internamente las empresas y trabajar con las autoridades aeroportuarias y los gobiernos para cambiar lo que tengamos que cambiar a nivel de modelo. Claro, esto nos decía Jaime Barbanoj, que conoce realmente lo que está pasando. Ahora, la perspectiva es incierta, porque él lo ha dicho muy claramente. De lo que sí sabemos es que el escenario mundial va a cambiar. Probablemente esto del pasaporte sanitario que se está hablando en Europa, ya controles que habrá que presentar cada uno. Esto va a redefinir incluso la idea de fronteras nacionales. En todo caso, y esto es lo importante, no lo menciona Jaime Barbanoj en esta nota, pero lo hemos conversado con él, es que en todo caso, en todos los países del mundo, ha sido el Estado, los Estados, los gobiernos, los que siguen manteniendo relativamente a flote, ya sea las compañías aéreas, las empresas de turismo, porque le siguen subvencionando. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el gobierno les ha dado a las aerolíneas algo así como 200 mil millones de dólares. Porque claro, cuando las vacas se ponen flacas, las empresas, las personas, nos dirigimos al Estado a pedir ayuda, a pedir que nos aguante en la situación más difícil. Y esto es lo que está pasando a nivel internacional. En el caso de Europa, principalmente se están manteniendo los empleos con subvenciones públicas, es decir, los fondos públicos están destinados a mantener el empleo y está muy bien que así sea. Pero este es el equilibrio que hay que encontrar entre aquel liberalismo que decimos cuando todo está bárbaro, que el Estado deje funcionar a las empresas, que ellas van a regular muy bien el mercado y que cuando la situación cambia, lo primero que hacemos es pedirle al Estado que nos mantenga, que se nos soporte, que nos ayude a pasar esta tormenta. Y esto es lo que está pasando a nivel internacional. Y realmente el escenario, vamos a ver cómo se perfila, siendo que hay situaciones muy contradictorias. Tenemos en el caso del Estado de la Florida, allí Miami, que no ha cerrado nada, ha mantenido todo abierto y más o menos los estándares de impacto del COVID siguen siendo leves, cuando en el Estado de California ha cerrado todo, ha clausurado todo, ha destruido prácticamente la economía, sobre todo aquella del turismo, y sin embargo el impacto del COVID sigue siendo alto. Es decir, tenemos un debate internacional, aquí no hay nada cerrado, se espera sí que la vacunación sea la salvación para un sector estratégico que emplea sobre todo y que mueve muchísimo, muchísimo economía, sobre todo para Latinoamérica. Así que de este tema y de otro seguiremos hablando la próxima semana. Gracias Ariel, muy amable. Estaremos el próximo viernes hablando de más política internacional, de temas vinculados a lo que pasa en el mundo.